Me presento, vuelo como el viento Hilo fino al filo cuando juego y lo reviento Viendo inventos que vendo, ¿cuáles finge? Finge que le gusta y aún así sé que le stringe Y finge sillas con Godzilla Sin ladillas en las zapatillas Vivo cuestionando cuando espanto Me levanto, no espatando y calicando Cierro el trato con el fondo This is rap, this is trap and track Fluyo con las rimas y es que soy un crack Mira como el lenguaje absurdo si puede molar O si no ponte a mirar las rimas de ese track Y es que yo cuando me pongo escribo mierda sin parar Y sellar con pegamento un estrecho de Gibraltar Ni puto sentido tiene y lo sé y me la suda Esta es mi canción y os la muestro así de cruda Mira como canto con el canto de la bota Flota rota entre las cantas mientras miro dos DJs Yo me considero un gamer, sí, pero retro Vuelve a la PC One, verás como te peto Mola más el Dino Crisis que tu PC3 Prueba a jugar un rato, nene, a ver si así me crees Ay Dios, que envidia de periodo Esas tardes que yo solo me pasaba al crash Como añoro los truquitos de Hobbit con solas pastas Solo las vendían para sacarnos la pasta El blocking mola más que el Focus Attack Que ahora caigo, quien no ha visto el vídeo del pedazo Pro de Daigo, de esos juegos en CD o en cartucho Que gozada, que luego pa' limpiarlo Seré una puta rayada Y esto es la Pandórica, retórica simbólica Enlaza con el DAS, del de la orquesta sinfónica ¡Suscríbete al canal!